Los sectores de la oposición convocaron marchas contra el gobierno de Gustavo Petro por las medidas que han sido adoptadas en su mandato. En su gran mayoría participan militares en retiro. David, los saludo. ¿Cómo está el panorama en las calles de la capital del país? ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Pues a esta hora son imágenes que tenemos en vivo de la Plaza de Bolívar, el punto principal de concentración en la ciudad de Bogotá. Le cuento que la convocatoria estaba muy temprano, a las 9 de la mañana. Se esperaba que los colombianos, los ciudadanos y veteranos y todas las personas que querían participar en esta marcha justamente se congregaran en el Parque Nacional a las 9 de la mañana. Debido a la lluvia, pues se registró poca afluencia, pero durante toda la mañana se ha registrado un número importante de ciudadanos que han llegado aquí hasta la Plaza de Bolívar. Como ustedes pueden ver, son miles de colombianos, en la mayoría son militares en retiro quienes han llegado aquí a la Plaza de Bolívar para alzar su voz en contra de las diferentes políticas del gobierno de Gustavo Petro. A las 12 del día sonó el himno nacional aquí en la Plaza de Bolívar y también los himnos de las diferentes Fuerzas Armadas en Colombia. En el siguiente informe tenemos los detalles de lo que ha sido esta jornada de movilizaciones. En diferentes ciudades del país, grupos de ciudadanos salieron a marchar para manifestar su malestar con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La marcha es convocada por colectivos de militares en retiro, así como sectores políticos de oposición al gobierno Petro. Cada vez que nos llamen hay que estar ahí. ¿Ay, qué tengo que hacer? No, 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 no. Primero defendamos la democracia. Primero defendamos lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, lo que le vamos a dejar a nuestros nietos. Este desorden, este desastre, no. El país institucional y serio, que progresó, que mejoró con problemas, ese es el que vamos a defender, no el del caos. En la ciudad de Bogotá la marcha inició bajo la lluvia y con poca afluencia de personas, el punto principal de encuentro será la Plaza de Bolívar. Se espera que al menos en una decena de ciudades se reporten manifestaciones, esto previo a la fiesta nacional del 20 de julio y la convocatoria popular por la soberanía nacional convocada por el presidente Petro. Bueno, pues este es el panorama a esta hora en la Plaza de Bolívar, participación masiva en esta nueva jornada de movilizaciones sociales en Colombia. Diferentes ciudades, como mencionábamos en la nota, también se han puesto la cita para manifestarse en contra de las políticas del presidente Gustavo Petro. Estaremos muy atentos al desarrollo de la jornada durante todo el día, que a pesar de la lluvia, como ustedes pueden observar, se registra un buen flujo de ciudadanos aquí en la Plaza de Bolívar. Tendremos los detalles también en nuestras próximas emisiones de cómo avanzan estas movilizaciones. Información a esta hora en vivo desde la Plaza de Bolívar, David Parra, Cable Noticias.